¿Está aquí? Ya está, ya ha llegado el día Tiene de todo Tiene de todos los árboles Tiene de todos los árboles Tiene de todos, lo que pasa es que me desconfiguro mucho el sistema 7 con el termino Entonces a veces funciona, a veces no Mira, aquí está el niño que es lo que es, ahí, lo ves. Mira ahí, tiran la citrona. Mira, aquí está el año, aquí está el año, ahí está el año, ahí está el año, ahí está el año. ¡Qué bonito! ¿Y de por abajo? ¡Qué lindo! Por todo sitio. Grabarlo, lo veo yo, porque no me puedo pasar. Che por detrás también